Vamos a estar compartiendo en el libro del Génesis, Génesis capítulo 1. Gloria al Señor, libro del Génesis capítulo 1. Y del capítulo 1 vamos a leer el verso 2 y el verso 3. Y dice así la palabra del Señor. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias Señor por tu bondad, tu misericordia para con nosotros. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, llene nuestras mentes, llene nuestros pensamientos, y nos ilumines y nos enseñes en todas las cosas. Señor, nosotros nada podemos hacer sin ti. Rogamos que tu gracia abundante llene más y más nuestros corazones, y en todo seamos iluminados. Padre, gracias, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hoy tenemos como portero de la puerta, que mira la puerta de afuera a nuestro amado hermano Rafael. estaba nuestro amado hermano Aníbal, y yo le decía, y esto va para Rafael también, que los jóvenes ya no pueden ir para atrás. Es decir, termina el culto, para atrás ya no pueden ir ya más los jóvenes, porque el culto ya es acá adentro. Así que Rafael se va a estar fijando que nadie vaya para el fondo de los jóvenes, porque no deben, porque tienen ya los baños acá adelante, no tienen por qué ir. Y si alguno va, después me dice, pastor, fulano, me engano, le dije que no, igual se fue, bueno, no, hay que pelear, pero después dígame que yo voy a hablar con el hermano o la hermana. Solamente aquellos que por alguna necesidad de la cocina, eso, pueden ir, pero los jóvenes no pueden pasar para el fondo. El culto ya empezó, la iglesia es acá adelante. Amén. Gloria al Señor. Nosotros hemos leído el libro del Génesis, Génesis capítulo 1, el verso 2 y 3, que tiene que ver justamente con lo que Dios nos viene hablando. Cómo es que Jesús dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces fuimos a ver el trabajo de Dios justamente, cómo es que en un principio la Biblia dice en el primer día, en el segundo día llega al séptimo y la Biblia dice, reposó Dios de todas sus obras. Y cuando reposó de todas sus obras, vio todas las obras que había hecho y la Biblia dice que era bueno en gran manera. Esto significa que su trabajo fue hecho, un trabajo con excelencia. No fue un trabajo así nomás, un trabajo hecho con excelencia. Algo que fue muy bueno. Después vimos al hombre en el huerto del Edén, cómo Dios lo puso para señorear sobre todos los animales, él la sabe y sobre todas las cosas sobre la tierra, lo puso sobre el trabajo de sus manos. Él trabajó y lo puso al hombre para que sea señor, señoree sobre todas las cosas de lo que él había formado. Y lo puso en el huerto del Edén para que labrase la tierra. Y el trabajo para Adán, antes de la caída, para él era un gozo, era una alegría dar vuelta a la tierra, una alegría mirar sobre los animales, una alegría quiere decir que no era el trabajo algo pesado y algo dificultoso, sino que le producía alegría y después de hacerlo se paraba, miraba la obra, el trabajo, como hizo Dios. Dios trabajó, dice hermano, hasta el sexto día y el séptimo día Dios miró todas las cosas. Eso lo dice en el capítulo 1, en el verso 31 del libro del Génesis, que vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Entonces se detuvo a mirar y a observar, se detuvo a mirar y a observar la obra que había hecho, una obra con excelencia. Si nosotros mirábamos la obra de Adán en el huerto del Edén, también era una obra con excelencia, antes de la caída. Y luego de la caída, nosotros hemos estado viendo cómo es que el Señor le dijo, hermano, que con el sudor de tu frente ganarás el pan. Entonces, todas las cosas cambiaron. Quiere decir que cuando se introdujo el pecado, el pecado siempre trae problemas. Por eso lo que hemos creído, tenemos que evitar todas situaciones pecaminosas porque siempre van a llevar a problemas. Lo malo siempre lleva a problemas. Cuando desobedeció a la palabra de Dios, Eva, ¿en qué se metió? En un problema. Se metió en un problema con Dios. Cuando pecó, la Biblia dice que el pecado entró en el mundo. Detrás del pecado entró la muerte, las enfermedades, el sufrimiento. Vino el juicio de Dios sobre la desobediencia. Vino un juicio sobre Eva. Vino un juicio sobre Adán. Con dolor dice, darás a luz a tus hijos. Adán le dijo, con el sudor de tu frente ganarás el pan. Quiere decir que trajo problema, porque el problema de la humanidad es el pecado. Es el centro, lo que produce todo el daño colateral. Hermano, que hay todo alrededor, el centro de todo es el pecado. Por eso nosotros dijimos, erradicando el pecado, sacando nosotros, hermano, la infección, quitamos la hinchazón, el dolor y todo lo demás. Porque el centro del problema es, hermano, la infección. Y el pecado es como una infección que a la corta o a la larga siempre va a producir problemas. Cuando se instala en un principio la infección, parece como que no es nada, es poquitito, no se sienta nada. Cuando ya se instaló y empieza a crecer, empiezan los problemas. Me duele la cabeza, me duele la muela, me duele el riñón, me duele esto, porque la infección empieza a actuar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para detener el dolor y las molestias? No es solamente tomarse un calmante, sino atacar, atacar la base del problema que es la infección. En este caso, el pecado. Entonces, el centro de todos los problemas siempre en el hombre es el pecado. Por eso Dios envió a su hijo, de tal manera, amó Dios, dice al mundo, que envió a su hijo para solucionar ese problema que el hombre no lo puede solucionar. ¿Cómo hace el hombre para quitarse de encima lo que entró en el huerto del Edén? Contaminó toda la rueda de la creación, hermano, y la muerte se pasó para todos los hombres. ¿Cómo hacía para solucionar? Imposible, no había manera, no había forma. Solamente uno podía solucionarlo y esto era Dios. Por eso la Biblia dice y de tal manera, amó Dios al mundo que justamente, hermano, envió la solución para solucionar el problema del pecado y para que la vida del hombre cambie. Lo que era una vida arruinada y una vida de dolor, una vida de amargura, una vida de pesar, una vida de vacío, una vida vacía de Dios, hermano, se transforma. Nosotros hemos leído en este Génesis capítulo 1 verso 2 que dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, nosotros vemos la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo que es la condición de un hombre sin Cristo en el corazón. Es la condición, lo que nosotros vemos acá, desorden, vacío, tiniebla, oscuridad, esa es la condición de un hombre donde Dios no está dentro de su corazón. Entonces, el hombre busca soluciones y quiere llenar un vacío que nunca lo va a lograr. Nunca va a lograr llenar el vacío que está dentro de su corazón si no acude al creador, al hacedor de todas las cosas, esto es Dios. Entonces, nosotros hemos leído en este pasaje, dice, y la tierra estaba desordenada y no solamente estaba desordenada, estaba vacía. No solamente estaba vacía, dice que las tinieblas, las tinieblas lo rodeaba todo. Entonces, nosotros leímos el capítulo 1 del libro del Génesis y vimos la operación de Dios. Dios no ordenó todas las cosas en un día, sino que fue un proceso. Cuando el hombre viene al Evangelio, le resplandece Dios en su corazón, entonces comienza un proceso de regeneración, comienza un proceso de cambio de pensamiento porque somos renovados en el espíritu de nuestra mente para alcanzar una perfección. Perfección que no se hace de un día para el otro, sino que es un proceso. Nosotros miramos, hermano, la palabra del Señor y vemos que en el primer día hizo una cosa, en el segundo día hizo otra cosa, en el tercer día, es decir, fue, hermano, un proceso, un proceso, pero el hombre sin Dios en su corazón es un hombre en la misma condición, hermano, que nosotros vemos acá en Génesis capítulo 1 verso 2. Cuando el hombre venga a Cristo va a comenzar un proceso en su vida de regeneración para alcanzar una imagen, lo que perdió, e ir más allá de lo que perdió Adán, mucho más allá todavía. En una oportunidad alguien dijo así, en el problema que nos metió Adán, porque por culpa de Adán todos los problemas que vinieron. Y otro respondió y dijo, cuando lleguemos allá, la malteada que le vamos a dar a Adán. Y otro escuchó y dijo, más bien, cuando lleguemos allá lo vamos a abrazar a Adán. Y le vamos a decir a Adán, gracias a tu error nosotros alcanzamos cosas más excelentes que lo que tenías en el huerto del Edén. Porque en el huerto del Edén Dios se paseaba y hablaba contigo, pero no sin nosotros, Dios se metió dentro de nosotros por su Espíritu Santo. Entonces, nosotros miramos. La tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía, como es un corazón, hermano, que está sin Dios, un corazón que está desordenado, un corazón que no siente nada, no le atrae nada, todas las cosas parecen no tener sabor, los días parecen uno detrás del otro, hermano, como algo que no tiene sentido, por eso es que muchos se quitan la vida, no le encuentran sentido a la vida, no le encuentran el por qué vivir, el por qué moverse, entonces, se quitan la vida y al quitarse la vida no se dan cuenta que se entran en un gran problema, un gran problema. Entonces, nosotros leemos acá, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, ¿cómo estaba todo? Desordenado, ¿cómo estaba todo? Vacío, ¿cómo estaba todo? lleno de tinieblas. ¿Qué es lo que se movía allí arriba? Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo se movía, miraba, observaba, como para hacer, como para actuar, pero ¿qué esperaba? La orden. La orden, porque la Biblia dice, y dijo Dios, ¿qué es lo que esperaba? La palabra de Dios. La palabra de Dios, que cuando sale la palabra de la boca de Dios, entonces el Espíritu, el Espíritu Santo actúa y obra. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, se movía de acá para allá, mirando, obrando, queriendo obrar, queriendo hacer, pero esperaba la orden. ¿La orden de quién? La orden del Padre, es decir, la orden que salga de la boca de Dios. Por eso dice, y dijo Dios, sea la luz. Y el Espíritu operó y fue hecha la luz. ¿Qué es lo que se movía? 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 Cuando nosotros leemos en Segunda de Corintio, Segunda de Corintio, capítulo 4, verso 6, nosotros vemos que el apóstol Pablo dice lo siguiente, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo va también nuevamente, hermano, al libro del Génesis y él dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros vamos a los evangelios y vemos lo que dijeron los discípulos y vimos su gloria. Entonces, ¿quién abrió los ojos para que se den cuenta? Dios que resplandeció en sus corazones. Entonces, ¿a dónde los llevó Dios? Los llevó que miren al Señor Jesucristo y mirando a Cristo Jesús, a Jesús, vieron la gloria de Dios y siguiendo a Cristo pueden llegar al Padre, porque nadie va al Padre si no es por el Hijo. Nadie puede ir a Dios si no es por Cristo. No, pero yo sirvo a Dios igual. Si no es a través de Cristo, nadie puede ir al Padre. Nadie. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol? Entonces, miró Dios, ¿qué es lo que vio dentro de nosotros? El desorden, la vaciedad, la tiniebla que estaba dentro de nosotros. Iluminó, hermano, vino la palabra, iluminó Dios nuestros corazones y ¿qué es lo que nos hizo ver a nosotros? Que en Cristo Jesús para nosotros hay un auxilio, que en Cristo Jesús para nosotros hay una liberación, que en Cristo Jesús para nosotros hay un cambio, hay una transformación, que la solución para nuestro problema es Cristo Jesús. Entonces, vieron la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y empezaron a seguirle. Se hicieron discípulos, seguidores de un maestro, iban detrás del maestro y el maestro iba iluminando los ojos de su entendimiento, abriendo su sentido para acercarse a Dios. Nosotros leímos en una oportunidad que no es lo mismo creyente que discípulo y que Jesús le mandó a sus discípulos que vayan por todo el mundo y que hagan discípulos también y que le enseñen todas las cosas que ellos habían aprendido. Quiere decir que no era suficiente ser creyente, sino que había que ser discípulo, un seguidor de un maestro para alcanzar una luz espiritual, la luz que sólo el Señor que Dios da en el corazón de aquellos que han creído. Entonces, cuando se introduce Cristo, cuando se introduce la palabra de Dios, cuando Dios es el que resplandece en nuestros corazones, comenzamos a contemplar la grandeza de Dios, la grandeza de Cristo, la grandeza de nuestra salvación, la grandeza de lo que Dios nos dio, su amor derramado en nuestro corazón, su Espíritu Santo derramado en nuestro corazón. Entonces, contemplamos y empezamos a glorificar a Dios por lo que Dios a nosotros nos ha dado, que su Espíritu, que el Espíritu de Dios, el mismo Dios esté dentro de nuestro corazón. Esto fue más de lo que Adán tenía. Adán hablaba con Dios, pero no estaba dentro de él. Sin embargo, en nosotros Dios nos llevó más allá. Dios vino, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios dentro de nosotros a morar. Jesús le dijo así, está, dice, con vosotros, dice, pero estará en vosotros. Ahora el Espíritu dice, el Consolador está con ustedes, pero va a venir el momento en que el Consolador va a entrar, el Espíritu Santo va a entrar dentro de ustedes sus corazones y va a habitar dentro de ustedes. Esto es lo que el apóstol Pablo aclara. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo de Dios? Eso no fue Adán. Adán no fue un templo del Espíritu de Dios. Por eso es que nosotros decimos que nosotros lo que hemos creído gracias al error y a la falla de Adán, nosotros recibimos mucho más de lo que Adán tenía, mucho más. Dios nos lleva a nosotros mucho más allá todavía. Entonces nosotros leemos porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios en nosotros? Hizo una transformación, una restauración y a nosotros nos restauró para que nosotros no solamente seamos como el Adán de un principio sino mucho más allá como el segundo Adán. Porque nosotros miramos la palabra y dice a los que antes conoció a estos también llamó. ¿Para ser qué? Para ser conformado a la imagen de su hijo. Quiere decir que nosotros tenemos un supremo llamamiento para alcanzar la imagen de Cristo porque se produjo en nosotros una restauración. Vamos al huerto del Edén y vemos en el huerto del Edén a Adán trabajando antes de la caída hermano cuando estaba con Dios y para él el trabajo es un gozo. Vamos al tiempo de nosotros y nosotros que hemos sido restaurados y que el Espíritu de Dios está metido dentro de nuestro corazón entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que ahora el trabajo para nosotros ya no tiene que ser algo que es cargoso y de peso sino que tiene que producir en el cristiano gozo. Su trabajo le tiene que dar gozo el trabajo que hace tiene que alegrar su corazón porque ya lo está haciendo como para el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo habla hermano en cuanto a eso entonces nosotros miramos si antes nosotros el trabajo lo hacíamos así nomás porque no había resplandecido Dios en nuestros corazones y Cristo no estaba en nosotros y hacíamos así nomás el trabajo ahora que Dios ha resplandecido en nuestros corazones y que hemos sido restaurados ahora nuestro trabajo tiene que ser con excelencia. Hay un pasaje en el libro de Mateo capítulo 5 verso 48 que el Señor le dijo así a los discípulos sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto entonces ¿qué ocurre? vino una restauración entonces al venir la restauración de nosotros entrar en comunión con Dios y ser templo del Espíritu Santo de Dios entonces nosotros tenemos que buscar la perfección Jesús dijo sed vosotros perfectos perfectos quiere decir que todo lo que nosotros hacemos tenemos que buscar la perfección la excelencia Dios hizo todas las cosas y la Biblia dice y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera quiere decir que era un trabajo con excelencia y nuestro trabajo acá en esta tierra el trabajo que hagamos donde quiera que nosotros estamos colocando haciendo un trabajo tiene que ser nuestro trabajo el mejor que todos los demás con excelencia por eso dice ser imitadores imitadores de Dios ¿cómo trabajó Dios? con excelencia ¿y nosotros cómo tenemos que trabajar? con excelencia haciendo el trabajo como si fuese para el Señor para el Señor no sirviendo al ojo si me ve el patrón me hago que trabajo y cuando no está o se va listo ahora sí me tiro a dormir me acuesto total el patrón no está acá la Biblia dice hermanos que ahora nuestro trabajo tiene que ser un trabajo de excelencia un buen trabajo un buen trabajador como quien trabaja y hace un servicio con excelencia como lo hizo Dios en el huerto del Edén entonces mire hacia donde el Señor nos lleva a ser como Dios Jesús dijo así sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto entonces ¿cómo hizo el trabajo del Señor? en un principio perfecto y nosotros ¿cómo hacemos nuestro trabajo? debe de ser perfecto también cuando nosotros vamos al libro de Efesios capítulo 5 verso 1 el apóstol Pablo dice lo siguiente sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor entonces vamos a Cristo y él dice hermanos sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto vamos al apóstol Pablo nuestro apóstol y él dice sé imitadores de Dios ¿y cómo es Dios? perfecto entonces ¿cómo tenemos que ser nosotros? ¿y cómo tiene que ser nuestra sobra? nuestro trabajo? un trabajo perfecto entonces si hacemos nuestro trabajo secular humano tenemos que hacerlo como que lo estamos haciendo para el Señor no tiene que ser ahora para nosotros ¡uh! qué trabajo sino que tiene que ser para nosotros un gozo tenemos que descubrir esa facultad que tenemos nosotros antes en la naturaleza vieja entonces nosotros nos enojábamos nos fastidiábamos ¡uh! hay que ir a trabajar pagan esto lo otro ¡uh! y estábamos siempre malhumorados pero ahora no nuestra naturaleza cambió hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina Jesús dice sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto Pablo dice sé invitadores de Dios y nosotros vamos a la palabra dice y todo lo que hizo Dios vio y aquí que era bueno en gran manera excelente su trabajo excelente tenemos que descubrir que podemos hacer nosotros un trabajo excelente usted hace un trabajo excelente en su trabajo donde está y viene el momento desde que tiene que sacar a alguien y tiene que despedir a alguien seguro que a ustedes no lo van a despedir van a despedir aquellos que son faltadores aquellos que hacen el trabajo mal aquellos que hacen las cosas así nomás pero el que es correcto el que hace su trabajo correctamente porque lo está haciendo como para el Señor ese va a quedar hasta el último y no sé hasta el final ¿por qué? porque su trabajo es perfecto por eso es que dice el Señor sé pues imitadores de Dios como hijos amados y no solo eso sino que luego dice y andad en amor andad en amor entonces ¿a dónde nos lleva el Señor? porque usted observa que Dios nos viene perfeccionando en todas las áreas nos viene perfeccionando en la área espiritual y nos viene perfeccionando también en lo material en lo físico no se olvide que nosotros oramos a Dios bendícenos espiritualmente dones, talentos, ministerios y también oramos bendícenos económicamente en los hogares en las casas oramos que la bendición de Dios sea completa tanto en lo espiritual y así también en lo material entonces el perfeccionamiento tiene que ser un perfeccionamiento tanto en lo material y también en lo espiritual también en lo espiritual porque nosotros tenemos trabajos materiales que tenemos que hacer y que tenemos que cumplir y que tenemos que ser modelos para aquellos que nos ven porque el que nos ve sabe que somos cristianos mira a este cristiano este va a la iglesia mira a este entonces por esa causa cada uno de nosotros tiene que ver su comportamiento su carácter ante la demás gente que lo que lo está viendo está viendo cómo es cómo hace su trabajo si lo hace un trabajo de calidad o lo hace un trabajo así no más bueno a partir de ahora usted tiene que ver de procurar hacer su trabajo con excelencia porque debemos ser imitadores de Dios como hijos amados debemos entonces no solamente un trabajo con excelencia en lo material sino también en lo espiritual porque nosotros analizamos porque el hombre actúa de esa manera trabaja así no más hace las cosas así no más si se rompe se rompe total no es mío lleva las cosas así no más ¿sabe por qué? porque hay un vacío dentro de su corazón un vacío que no lo puede llenar con nada por eso algunos ni siquiera tienen que quieren trabajar van a robar no se dan cuenta el daño que hacen a otro y el daño que se hacen a sí mismo porque los ladrones no heredarán el reino de los cielos el daño que se hacen a sí mismo no se dan cuenta a causa del vacío que está dentro de sus corazones pero nuestro vacío cuando creímos en Cristo Jesús fue llenado en lo que hemos creído no hay un vacío Dios ha hecho de nosotros templo de su Espíritu Santo y su presencia en nosotros nos va llevando de ahí hermano que sin el Espíritu somos todos ociosos pero cuando vino la restauración y el Espíritu en nosotros dice el Espíritu Santo no dejará estar ociosos entonces nosotros miramos el vacío dentro del corazón del hombre es manifiesto por el desorden que tiene de las ideas el desorden que tiene de los valores le da lo mismo lo malo y lo bueno y tiene tal desorden en su mente que a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo y tiene tan desorden en su mente que lo lleva a pensar que un hombre puede ser mujer y que una mujer puede llegar a ser varón a causa del desorden y del vacío que está dentro de su corazón pero cuando venga Dios llene su corazón y la luz de Dios ilumine su entendimiento va a ser una transformación progresiva en su vida hasta alcanzar la imagen de Cristo por eso nosotros tenemos que ser pacientes con los que vienen en las situaciones que van a venir hombres que van a pensar van a venir pensando que son mujeres mujeres que van a venir pensando que son varones y nosotros tenemos que recibir y ayudar a recibirlo porque si Dios lo recibe nosotros tenemos que recibirlo no hacerle mala cara sino ayudarlo porque el que empezó en ello la buena obra que lo llamó y lo recibió lo va a llevar al perfeccionamiento hasta el final no va a ser de un día para el otro de un día para el otro Dios no arregló el mundo sino que la Biblia dice que fue progresivo el primer día dijo Dios el segundo día dijo Dios el tercer día dijo Dios el cuarto día dijo Dios y dijo Dios y dijo Dios hasta que llegó una perfección de todas las cosas bueno así en la vida de aquellos que entran que tienen una vida desordenada pero al venir y al permanecer en la iglesia Dios va a ir operando progresivamente y nosotros debemos ir glorificando al Señor va a ser una obra progresiva no inmediatamente y nosotros tenemos que ser pacientes sea paciente con el hermano sea paciente con la hermana con el alma nueva que viene sea paciente no apuremos nosotros ya hablamos hermano de la obra de Dios como es que Cristo tiene que ser formado en ello y en esa formación nadie puede meter la mano porque es un trabajo de Dios en él y después Dios va a ir dándole un crecimiento pero primero tiene que ser formado entonces nosotros no tenemos que apurar sino tenemos que acompañar para que el alma no sea ligada por el diablo y se quede sino que permanezca en la iglesia delante del Señor y vaya adelante rumbo a la perfección debemos acompañarlo no criticarlo ni juzgarlo porque Dios no va a traer al débil para que nosotros contendamos sobre opiniones si está bien si está mal a mí me parece que lo que hace está mal pero según el juicio de Dios está mal pero si Dios lo recibió ¿quién es usted para criticarlo para juzgarlo? no es un juez para condenarlo ¿quién lo puso por juez? entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? ayudar Dios lo va a traer nosotros tenemos que ayudarlo afirmarlo en la fe sabiendo que el que empezó en ello la buena obra la va a llevar hasta el final hasta el día de Jesucristo y con toda paciencia y amor y amor ayudar a las almas hasta que sean perfeccionadas por eso nosotros leímos Pablo decía sed imitadores de Dios como hijos amados y luego dice anda en amor ¿por qué dice anda en amor? porque ¿qué es Dios? si somos imitadores de Dios y Dios puso su amor en nuestro corazón ¿en qué tenemos que andar? ¿en qué anda Dios? si Él es amor en amor en lo que Él es ¿y en qué tenemos que andar nosotros? en amor como Él es por eso es que dice sed imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor porque ellos van a tener que llenar el vacío que tienen dentro de su corazón ellos los que van a venir ahora vamos a nosotros porque en nosotros hermano Dios resplandeció en nuestros corazones en nosotros hermano hemos sido iluminados en cuanto al conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo por eso creímos nos bautizamos y permanecemos en la iglesia pero la Biblia habla hermano de un trabajo de perfección es decir de un trabajo que tenemos que aprender a hacer en amor nuestro trabajo tiene que ser en amor y en la perfección de las cosas dijimos en lo material en lo terrenal pero y que de lo espiritual en el trabajo que el Señor a nosotros nos ha dado porque nosotros tenemos que hacer un trabajo el que viene a limpiar el que viene a ordenar el que está en la música el que diácono el que diaconiza el que es un ministro el que está en diferentes áreas dentro de la iglesia colaborando hermano para el bien común eso es un trabajo y que de ese trabajo que nosotros tenemos que hacer y que Dios nos ha dado porque Dios nos dio un trabajo para que nosotros también lo hagamos con excelencia no solamente el trabajo físico sino también el trabajo espiritual con excelencia por eso tiene que buscar los músicos la excelencia para el servicio del Señor en la evangelización la excelencia en el servicio del Señor porque tiene que haber hermano un orden un orden debe de haber un orden la manifestación del desorden expresa el vacío que hay dentro de su corazón y como puede ser que un cristiano que haya creído en Cristo Jesús tenga un corazón que se sienta vacío sabe cuánto hermano hay así que sienten un vacío dentro de su corazón y yo no sé qué hacer y usted lo ve hermano que tienen una vida desordenada no hay un orden no hay un orden de decir no yo en la iglesia Dios me dio esta tarea y no voy a fallar voy a estar presente no les interesa hermano sabe a cuánto no le interesa lo que Dios le dio a causa del desorden que hay dentro de su corazón por el vacío que sienten entonces le da lo mismo estar o no estar venir o no venir cumplir o no cumplir le da lo mismo por el vacío que hay adentro entonces miramos dentro de la congregación y nosotros vemos que hay un problema que hay que resolverlo el desorden que hay dentro de nuestro corazón nosotros miramos pasan los chicos a cantar hermano y nosotros nos gozamos cuánto se goza con los chicos que se pasan a cantar al Señor pero la mamá tiene que traer los chicos para el ensayo entonces ya se muestra como un desorden cómo nos van a traer hermano los niños para ensayar les gusta que pasen y que canten y que alaban a Dios porque ellos alaban al Señor hermano con su cántico y sube su cántico como algo agradable la canción la boca el labio que se movió la voz de su hijo que se eleva hermano al son de la guitarra y de la alabanza delante de Dios sube como un perfume agradable eso a usted le agrada a mí también me agrada la alabanza de los niños pero y qué de lo que tienen que traer los niños para el ensayo nosotros vemos la iglesia a qué hora empieza la iglesia empieza a las 7 de la tarde entonces quiere decir que si empieza a las 7 hermano el ensayo ya 20 minutos antes o 15 minutos antes ya tendrán que las mamás enviar o traer los niños a la iglesia para que ellos ensayen para que ellos se preparen y para que luego canten hermano una canción nueva luego de haberlo ensayado pero si la mamá no se preocupan en traer a los niños para que ellos ensayen entonces cómo ellos van a cantar canción nueva y eso ya manifiesta un desorden ¿por qué manifiesta un desorden? porque saben el orden que tendría que ser para que los niños canten y no vienen hay personas que dicen así a qué hora empieza el culto a las 7 bueno ahora a las 7 me empiezo a preparar a las 7 llega hora de estar acá hay que largar el culto a veces tenemos que estar esperando y los músicos llegaron los músicos no todavía no llegaron y tenemos que seguir esperando y llegaron aquellos no todavía seguimos esperando y esperamos no solo a los músicos esperamos a los músicos esperamos a los diácones esperamos a las diaconisas esperamos a las que atienden y las que tienen alguna labor estamos esperando esperando porque algunos vienen cuando ya va a empezar la palabra recién caen cuando tendrían que estar antes que empiece el culto hermanos va a empezar el culto ya está la congregación en pleno para alabar glorificar el nombre del Señor y quienes son los primeros los que tienen un ministerio entonces si los que tienen un ministerio tienen un desorden porque tienen un vacío quiere decir hermano que hay algo que resolver en su vida y eso tiene que ver con la presencia de Dios tiene que ver con la presencia del Señor Dios a nosotros nos ha dado una fe la fe de los escogidos de Dios y esta fe hermano que Dios no dio es una fe que va ligada con la obediencia ¿la obediencia a qué? la obediencia a la palabra de Dios dijo Dios sea la luz y el Espíritu inmediatamente operó y obró y fue hecha la luz entonces la obediencia a la palabra de Dios va produciendo dentro de aquel que cree una vivificación el ser vivificado quiere decir que hay algo que nosotros tenemos que corregir el mundo necesita de Dios porque está desordenado está vacío y está en tiniebla nosotros estamos en luz por la palabra del Señor estamos con la presencia de Dios dentro de nuestro corazón y estamos siendo ordenados por la palabra de Dios como dijo el salmista ordena mis pasos con tu palabra y Dios envía su palabra ¿para qué? para que nos ordenemos no es una exhortación es un llamado de Dios para que entremos en el orden del Señor es un llamado de Dios para resolver el problema del desorden interno y que nosotros presentemos un servicio un servicio al Señor con excelencia que nuestro servicio y que nuestro ministerio sea presentado a Dios con excelencia sea muy bueno por eso la Biblia dice así sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor cuando usted lee en Efesios 2 verso 10 dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras por eso no podemos hacer obra mala trabajos malos así no mal que me importa no somos llamados para hacer buenas obras un buen servicio para Dios así nomás vamos a cualquier hora no somos llamados para hacer un buen servicio para buenas obras creados en Cristo Jesús para buenas obras y cuando usted lee en primera de Corintios 16-14 dice todas vuestras cosas sean hechas con amor así que hermanos amados miremos estas cosas que el Espíritu de Dios ilumina nuestro entendimiento y hagamos todas las cosas con excelencia el trabajo secular con excelencia como para el Señor y el trabajo espiritual el servicio a Dios con excelencia porque ese es para el Señor piense medite y resolvamos el desorden interno y caminemos en los caminos del Señor amén hermano entendieron esto nos ponemos de pie y vamos a orar vamos a orar al Señor dándole gracia porque el vino a nosotros para ordenarnos cuando estábamos desordenados cuando estábamos vacíos cuando estábamos en tiniebla Dios resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo creímos en Jesús le recibimos nos bautizamos fuimos crucificados con él muerto y sepultado nacimos de nuevo de una simiente incorruptible de la simiente de Dios y ahora todas nuestras obras sean hechas con excelencia y hechas y hechas con amor oramos amado Señor alabamos tu nombre te ensalzamos te damos gracias gracias por tu bondad gracias por tu amor gracias por tu palabra por tu cuidado porque tú quieres de nosotros llevarnos a ser conformado a la imagen de tu hijo Señor ayúdanos que todas las obras que hagamos sean hechas con excelencia anhelamos y deseamos ser imitadores tuyos imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor mi amado Señor que tu gracia llene nuestro corazón y tu palabra sea lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos gracias Padre te damos en el nombre de Jesucristo amén y amén y cuento dice en gloria a Dios venos el nombre del Señor el comienzo sobre a mí el comienzo sobre a mí sobre a mí el comienzo perfecto me sometido a tu buena obra con propósito perfecto me moldeas a la imagen de Cristo el comienzo sobre a mí